Gente querida, buen día, feliz día. A la hora que estén viendo esto igual, buen día y feliz día. Tarde, noche, tras noche. Es el momento causal en que uno vibratoriamente atrae algo que le puede servir. El famoso juego de las N's. A mí me gusta porque hasta el título es lúdico. ¿Qué quieren jugar? Al estanciero, a la boca, al ludo, a estos juegos, al Pictionary. El juego de las N's. Años atrás, cuando hacíamos las primeras notas tibetanas, te decía, aprenda las N's claves de una vida. Nunca, nada, ni nadie, hasta el ni va como era. Nunca, nada, ni nadie va a llenar tu vida hasta que vos aparezcas brutalmente en tu vida. De nuevo, por favor, yo decía, please, again, nunca, nada, ni nadie, ningún premio, ni el viaje soñado, ni el triunfo deportivo, laboral, ni un hijo, te va a hacer feliz hasta que vos no decidas ser feliz, porque si no vas a ser un actor secundario dependiente del amor de mi hijo, del regreso de una pareja, de la no agresión de una expareja, de una relación sana en un ambiente laboral, o de que me valoren y me premien y me aumenten para tener una vida. Sé quién soy y estoy teniendo una vida. Y si estoy teniendo una vida energéticamente interna, voy a estar muy bien con una expareja, con una actual pareja, con mi hijo. Y voy a estar muy bien en un ambiente laboral o me voy a generar yo mi nuevo ambiente laboral donde yo sea el jefe de mi propia empresa, porque soy el jefe de mi propia energía y no puedo depender de los vientos ajenos, del viaje de turno, de una llamada salvadora, porque yo decidí salvarme y saber quién soy. Ese es el nunca, nada, ni nadie va a llenar tu vida hasta que vos aparezcas brutalmente en tu vida, rotundamente en tu vida. Y ahora sé el héroe, dijimos, no el mendigo. ¿Y cuándo aparezco? ¿Cuándo? ¿Cuándo mi vida? ¿Cuándo? Aquí, ahora, en este instante. Y para siempre. Para siempre. Creé en vos mismo.